A BlaBlaBlue. Yo una vez les digo que yo creo que ese programa se va a quedar corto, porque me enteré que solo dura tres horas. Pero bueno, como en las noches, la única que no se cansa es la lengua, los espero esta noche, a las 10 en punto, en BlaBlaBlue. BlaBlaBlue, porque ahora te escuchamos en la radio. BluRadio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Hoy en BluRadio... Hola amigos de BluRadio, yo soy Alejandra Escarate, y bueno, como me gusta hablar poquito, obviamente me terminaron invitando a BlaBlaBlue. Y una vez les digo que yo creo que ese programa se va a quedar corto, porque me enteré que solo dura tres horas. Pero bueno, como en las noches, la única que no se cansa es la lengua, los espero esta noche, a las 10 en punto, en BlaBlaBlue. BlaBlaBlue, porque ahora te escuchamos en la radio. BluRadio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Hola amigos de BluRadio, yo soy Alejandra Escarate, y bueno, como me gusta hablar poquito, obviamente me terminaron invitando a BlaBlaBlue. Y una vez les digo que yo creo que ese programa se va a quedar corto, porque me enteré que solo dura tres horas. Pero bueno, como en las noches, la única que no se cansa es la lengua, los espero esta noche, a las 10 en punto, en BlaBlaBlue. BlaBlaBlue, porque ahora te escuchamos en la radio. BluRadio y BluRadio.com. Para tomar las decisiones. Aquí hay unos incumplimientos claros. Miren, lo que yo estoy diciendo no puede costar mucho, porque pues finalmente yo tengo que, por supuesto, demostrarlo. Y nosotros encontramos una cantidad de solicitudes de la interventoría para abrir procesos y no estaban abiertos. Que no se acabe su día sin escuchar Mesa Blu. Lunes a viernes, 8pm, BluRadio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Hoy en BluRadio. Hola amigos de BluRadio, yo soy Alejandra Escarate. Y bueno, como me gusta hablar poquito, obviamente me terminaron invitando a BlaBlaBlue. Y una vez les digo que yo creo que ese programa se va a quedar corto, porque me enteré que solo dura tres horas. Pero bueno, como en las noches, la única que no se cansa es la lengua, los espero esta noche, a las 10 en punto, en BlaBlaBlue. BlaBlaBlue, porque ahora te escuchamos en la radio. BlaBlaBlue y BluRadio y BluRadio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en BlaBlaBlue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza BlaBlaBlue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Carolina Pineda y Simón Hernández. Y ahora, con ustedes... BlaBlaBlue. Mabel Cartagena. Hernando Paniagua. Y Mauricio Quintero. Buenas noches. Bienvenidos. Buenas las tengan. ¿Qué ha pasado? Buenas en dónde. ¿Qué pasó, Mabel? ¿Qué le pasó, Mabel? Te siento como tensa. Hoy estoy que me hablo. Hoy fue uno de esos días horribles de encierro. Hoy necesito que me hagan reír, que me hagan olvidar, que me ayuden, por favor. Porque hoy no quiero hablar. Con eso les digo todo. Así de furiosa estoy. Hoy no quiero hablar. No, 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 no. ¿Nos vio cara de payasitos o qué? No, payasos no. De amigos. Un amigo, un amigo Mauro se apoya con el otro. Y yo a ti te considero mi amigo, mi llave. Yo también la considero mi llave, mi amiga. Bueno, vamos a ver si le hacemos reír esta noche. Una misión aquí con Paniagua. Bienvenidos a BlaBlaBlu. Ahora te escuchamos en la radio siempre. Vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Siempre invitados en la primera hora. Hoy una invitada muy, muy especial. Que según ella viene de una familia maravillosamente disfuncional. Ya la vamos a presentar. En la segunda hora vamos a hablar, porque hoy es jueves, de TVT. Número al TVT Juegos de Infancia. Vamos a ver por qué los juegos como el parqués y el ajedrez. Y las damas chinas y el dominio se volvieron a poner de moda. Y vamos a tener una conversación con todos nuestros oyentes también. Acerca de estos juegos de infancia y a recordarlos, por supuesto. Jueves, TVT. Número al TVT. También jueves de la tía Gladys. Así que en el 316-692-5274. Pueden mandarle chistes malos, memes, piolines con el sombrero ese de vaquero. Si quieren mandarle negros cargando a Taúl. Lo que tengan ahí, guardado, le mandan a la tía Gladys. Todo. Así que, señor, todo. No, no, de todo para la tía Gladys. Le manden de todo a la tía Gladys. De todo. Está aburrida ahorita en el puente. Entonces vamos a tanquear la emoción. Y también, numeral, juegos bla bla bla. ¿Cuál es su juego favorito preferido? De infancia. Acuérdense de su infancia. Numeral, juegos bla bla bla. ¿Cuál era su juego preferido? Solo de la infancia. La infancia. No, porque es que no vamos a hablar de juegos sexuales ni nada de eso. No, por favor. De infancia. No. Vamos a jugar de... Sí, sí, sí. Ya habla. Hablar de otra cosa. No, no, no. No va a jugar de otra manera. De esa no, de esa no. Se puso nervioso. Bienvenidos a esto. Cuidado, cuidado. Es que usted me pone nervioso ahí con esas preguntas. Bienvenidos a Bla Bla Bla. Ahora encendemos el escenario número dos para darle la bienvenida a Shakira. ¡Santilas? Gracias. Gracias. Loca, 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 locas a volver la audiencia porque mañana, mañana, Colombia cuida a Colombia desde su casa. Mañana, primero de mayo, no se pierdan estos históricos especiales. Vamos, de 5 de la tarde a 7 de la noche por primera vez en la historia, los tres programas humorísticos insignia de la radio colombiana pues se enlazan. Va a estar La Luciérnaga de Caracol Radio, El Tren de la Tarde, de RCN Radio y, por supuesto, Vox Populi. Mañana de las 5 de la tarde, el asado, esto va a ser, esto va a ser una locura, locura. Colombia cuida a Colombia. No van a necesitar los efectos especiales de risa. No creo, no creo. Probablemente no. A eso les quitamos los efectos de risa. Y Shakira también va a hacer su aparición especial. Sí, va a hacer su aparición especial. Shakira, sí, al lado de J Balvin, Sofía Vergara, vamos a tener Andrés Cepeda, Bomba Estéreo, Carlos Vives, Choquip Town, Fonseca, Gracie, Mac Bahía, Grupo Nietzsche, Juanes, Maluma, Manuel Medrano, Nacho y Chino Miranda, Paola Jara y Jesse Uribe, Sebastián Yatra y Yuri Buenaventura. Todo eso ocurrirá mañana porque Colombia cuida Colombia. Bueno, me dicen que ya está lista nuestra invitada. Ya, ya, está, está bien maquillada, por favor, me confirma, señorita Mabel, ¿está bien? Ella siempre está impecable, ¿cómo es esa mujer de regia? Hasta con la cara lavada, se ve divina. Esto es puro porte, mijo, preséntela de una. Nuestra invitada esta noche, pues le advertimos que el programa solo va hasta la una de la mañana. Ahora, si no le alcanza el tiempo, pues le invito a ella mañana en Blue Jeans, que vamos mañana a hacer en Blue Jeans de 7 a 10 de la mañana. Pero lo bueno de ella es que es la única en este país que la cantidad y la calidad tienen la misma medida. Recibamos con un fuerte aplauso a Alejandra Azcárate. Hola, ¿cómo van? Muchas gracias por la felicitación. Y Mabel me veo erionda sin maquillaje. No, no es verdad. Espérate, espérate un momentico, no es cierto. Te he visto y que ver raca para verse bien. Hay mujeres que de verdad se ven, yo sin maquillaje me veo súper bien, lo tengo que decir. A mí me gusta cuando me veo sin maquillaje y es válido que nosotras nos sintamos también cómodas sin maquillaje. Es válido. Y tú te ves chéverísima porque tú eres una vieja que eres linda, lo sabes. Tú eres chévere, tú eres fuerte, alta, bacana. Ese corte de pelo se te ve bacano. Pero hay otras que sí se levantan y uno dice, no, mamita, vaya y se me pone alguido porque esas ojeras asustan. ¿Qué más, Aleja? Bien, usted alistándose de anfitriona para los premios Nuestra Tierra 2020, ¿no? El 16 de mayo y es verdad que va a ir de anfitriona sin libreto. Sí, pues justamente los premios Nuestra Tierra se retomaron en medio como de todo este confinamiento. Ahí decidieron revivirlos y yo creo que es muy buena oportunidad como para reconocer el trabajo de los artistas también. Y que haya un evento chévere y también ponerse uno a prueba de hacer una entrega, ¿no? Como de esa envergadura virtual. Entonces, bueno, me llamaron ahí para ser anfitriona de los premios. Vamos a ver qué me invento porque pues tengo como unas entradas puntuales que son siete u ocho. Ahí me mandaron un poquito como la escaleta. Pero pues de todas maneras es difícil. Estar uno hablándole ahí al celular sin comunicación presencial en una cosa ahí como de maestra de ceremonias. Vamos a ver qué tal sale porque pues es una apuesta de todas maneras y esperamos que salga bien. Ahí vamos a tirarla toda a ver qué pasa. Pero usted para eso no tiene problema, ¿no? Dejando usted, digamos, a ver, esto no necesita pronter, usted no necesita apuntador. Esto es ser muy natural. Pues yo creo que esa es la idea y también por eso me buscaron, para que la cosa fuera como fresca y muy natural dentro del contexto. Porque imagínense uno salir en perifolladísimo, pues sentado en la sala como que no aplica. Hay que hacer la cosa bien hecha, pero que sea en un lenguaje muy coloquial. Que yo creo que eso finalmente es como a lo que nos está llevando toda esta experiencia, ¿no? Y creo que lo que está generando precisamente el gancho de las cosas, de los canales, de los personajes, es esa cercanía. Porque dentro de la lejanía obligatoria que nos tocó hay que encontrar nuevas vías de comunicación. Sí, sí, total. Alejandra, ¿y tú finalmente tú sí te pones nerviosita antes de cualquier show que tengas, a cualquier evento? ¿Te pones nerviosa aunque tengas todo fríamente calculado, ya sabes cómo es tu speech? ¿O entras súper relajada? Porque tú te notas que tú eres una mujer como muy fuerte, como que no te afectan ese tipo de cosas. ¿Pero sientes algo de nervios o te da igual? Sí, fíjate que yo sí soy súper nerviosa. O sea, soy bastante nerviosa, soy muy ansiosa cuando tengo ese tipo de cosas laborales. Antes de subirme a una función, mis 20, 30 minutos previos son infernales. ¿Qué te pasa? No importa que tenga claro como el guión en la cabeza o claro lo que voy a decir, digamos en este caso los premios o en cualquier otro contexto. Pero cuando uno se somete como al enfrentamiento con el público, es muy rara la sensación. Porque uno a la larga nunca sabe qué público le va a tocar, con quién se va a enfrentar, cómo lo van a recibir. Hay cosas, por ejemplo, que a mí me generan angustia, que para otra persona podrían ser súper tontas. Y es pensar, por ejemplo, que se me meta una pestaña entre el ojo, que me dé tos. Pero eso es gravísimo. Eso es terrible. Imagínense uno haciendo un monólogo en teatro y que le dé tos. O que le dé, no sé, una ráfaga de estornudos por alergia de un telón. Me ha pasado, por ejemplo, que se ha metido un murciélago. Entonces se mete el murciélago en el teatro y empieza a rondar. Y pues sí, uno hace el chiste la primera vez que llegó Batman por mí. Pero pues ya después te cagas del susto si te pasa a esta distancia, ¿no? Y más ahora con el COVID, pues ya como que le tienen un poquito más de recelo a esos voladores. Pero sí, sí me angustio. La verdad que sí me angustio. Nunca voy así como con la seguridad por delante. No, yo siempre me voy con el miedo por delante y muy expuesto porque no trato tampoco de evitarlo. Pero entonces eso, o sea, eso evidentemente no se le nota. ¿Eso de alguna manera significa que usted tiene un caparazón para disimular sus emociones? Pues no, porque fíjate que no me interesa disimularlas porque si no de pronto aquí también les hubiera respondido no, no lo siento. Porque soy consciente de que no se nota. Y esa es la idea, precisamente que no se note porque cuando subo un escenario pues estoy actuando. Si pudiera subir en una actitud mía 100% natural diría estoy caga del susto. Pero por ejemplo me pasaba al inicio cuando arranqué a hacer como este formato stand-up. Yo normalmente siempre tengo varios anillos, mínimo uno. Como que en la mano juego todo el tiempo con ellos y me calma como el estrés. Yo trabajo con micrófono de mano, entonces cuando salí a saludar obviamente el anillo golpeaba contra el micrófono del temblor que yo tenía y yo sentía sobre el escenario como que las personas de las primeras filas estaban percibiendo esa angustia y de hecho la estaban oyendo en el chilindrineo. Entonces a partir de ahí decidí como salir con un micrófono sobre soporte, saludar, hacer como la introducción cuando estoy en el pico máximo de angustia y cuando ya encuentro como serenidad a los 3, 4, a veces 5 minutos, depende del día y también como esté yo. Dejo el micrófono y entonces ya arranco con él en la mano y ahí sí ya me mando con toda. Pero el tiro está en que la gente no lo evidencie, no por quererlo disimular ni ocultar, sino porque para el espectador digamos eso es una parte que no tendría por qué verla. Claro, claro. Pero además una persona que lleva tantos años, usted lleva un montón de tiempo haciendo esto, haciendo radio, haciendo televisión, parándose frente al público en un teatro. Esto está digamos, no me lo malinterprete, pero esta falta de confianza también es un poquito como del rigor que uno le puede poner a las cosas para que salgan bien. El que es demasiado confiado pues está más cercano a los errores tal vez. No sé, no sé porque cuando uno no se tiene tanta confianza entonces aparece el autosaboteo que también puede jugar muy en contra. Y yo no creo que a mí lo que me pase sea como una falta de confianza frente a mí misma, sino siempre la incertidumbre de qué público me va a salir. Quiero decir, no importa cuántas funciones yo haya hecho, no importa cuántas veces haya dicho esas letras o las haya interpretado, para la mayoría de gente que está sentada ahí es su primera vez. Entonces las reacciones pueden ser muy diversas. Uno se encuentra públicos que son súper retadores, como que están en una actitud como de a ver qué trajo, a ver qué es lo que va a hacer. Hay otros públicos que uno sale y están abiertos totales pues en una generosidad que desde el saludo están aplaudiendo con euforia, que uno dice qué belleza, o sea, ya están entregados, me fui derecho. Hay otros que son como parcos, como todo esperando a ver qué pasa, a ver si me rompe el hielo, pero estoy un poco bajito, estoy un poco aburrido. Entonces leer la gente es muy jodido y además en ese tipo de ejercicios la voz de uno se vuelve la voz de todos. Es muy raro, pero es así. Si la energía de una persona está en buena onda, eso se esplaya y es una maravilla. Pero cuando la gente está cerrada, se cierra todo el resto y se la ponen a uno muy de para arriba. Entonces si es como el reto indescifrable cada vez, no se quita. Aleja, una vez usted y yo hablábamos, la gente, perdón, alguna vez hablábamos usted y yo en un camerino que los que hacíamos stand-up comedy éramos unos irresponsables porque uno era muy fuerte en el escenario y muy chistoso, ay, qué ingenioso, pero cuando a uno no le funcionaban las cosas, si iba para la casa con el rabo entre las piernas diciendo yo soy un brutazo, no, o sea, y es algo que también lo quiero ligar con que su papá dice que usted es una jaiba gratinada, que por fuera es una coraza, pero por dentro es otra cosa. Tal cual, o sea, como que yo no sé, un rasgo muy mío es la hipersensibilidad y con eso no quiero decir sensiblería porque no es que sea pues la machillona ni que me conmueva con tonterías, no, pero sí tengo una sensibilidad pues artística, es especial, no creo que hubiera podido ser ingeniera ni ser algo que no soy porque es donde me siento cómoda, entonces al principio me daba muy duro cuando sentía que las cosas no me habían salido bien porque padecía muchísimo el autosaboteo, como que yo siempre salía como con esa sensación que me habían faltado como los cinco centavos para el peso, ¿no? pero de un tiempo para acá, la verdad como que ya negocié con esa parte y si en una noche me va mal, pues me va mal, o sea, como que ya me perdono el hecho de poder cometer cualquier error o lo entiendo como que estaba yo baja de energía o no me acompañó la suerte esa noche o ni siquiera me desgasto buscando explicaciones, o sea, creo que han sido mucho más los aciertos que he tenido como para ponerme a darme palo por cosas que no tienen sentido entonces he aprendido más como a reconocerme y a darme el valor de las bondades o las habilidades o los o los éxitos que he podido conseguir con rigor y con disciplina y pues cuando me va mal ya la verdad me da casi que hasta risa. Bueno, Aleja, vamos a irnos un poquito más atrás, vamos a con los inicios de Alejandra Escarate, yo tengo mucha curiosidad de saber cómo eras cuando peladita, cómo eras, seguías, o sea, tú eras así irreverente, frentera, siempre como diciéndole las cosas a las personas como son o érate pronto más tímida, cómo era Alejandra Escarate en el colegio, casposa, juiciosa, estudiosa. A ver, los recuerdos que yo tengo de mí misma en el colegio son como si me pararan hoy en el liceo francés, es decir, yo pienso que la esencia de uno no se modifica, uno puede transformar comportamientos, maneras de pensar, yo cambio muy fácilmente de opinión, no con eso quiero decir que no tenga criterio, yo tengo mi criterio muy claro, pero no me caso con ideas fijas, hoy puedo pensar una cosa y mañana otra y me parece fantástico estar abierta siempre a posibilidades, pero en mi infancia yo fui muy rebelde, mamagallista, montadora, burletera, indisciplinada, vaga, copiadora, o sea, matemáticas, yo creo que copié todo el bachillerato porque yo en milagros de sumar todo lo que era como científico, biología, química, geología, física y matemáticas era y soy absolutamente negada, pero siempre fui como muy gocetas, muy alegre y no me dejaba llevar fácilmente como por las normas y las reglas, de hecho, tengo un grupo muy cerrado de amigos del liceo francés de toda la vida porque somos de verdad una hermandad y ellos cuando nos reunimos me dicen, pucha, es que es la misma, o sea, es la misma más grande. Y ahora que nos dice que hacía mucha copialina, ¿qué hacía? Porque yo me acuerdo que las de mi colegio se anotaban en la falda, en la pierna y se subían un poquito la falda, conocí un par de gamines para hacer copia que anotaban las respuestas en un balón e iban jugando con el balón y se tiraban el balón por debajo. ¿Cómo hacía copia? ¿Pero qué colegio es ese? No, 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 de vaina, estamos fuera de la cárcel todos. ¿De qué instituto saliste? Bueno, yo no era así como de anotarme como en la mano o hacer ese tipo de trampas, tenía un sistema que era, me metía como la hoja así acá en la palma, y entonces en esa época se usaban mucho los Walkmans, ahí era que uno oía la música, entonces yo me metía el cable así de los audífonos del Walkman y entonces yo me ponía la mano así como si estuviera oyendo acá y entonces miraba así, me cogía el pelo, me rascaba el ojo, miraba, volví y me lo guardaba con el papel pegado acá que me lo tapaba con el saco azul del colegio. Ese era como el sistema, pero más que eso fue superávit. Pero espera, yo lo veo que es un poco artesanal. ¿Te tuvieron que haber pillado alguna vez, Alejandra? Nunca. No puede ser. Nunca me cogieron porque es que ahí es donde se da uno cuenta si tenía habilidades de actuación o no. Se volteaban a mirarme y yo era así, claro, con la hoja acá pegada, pero yo como si no fuera conmigo y aparte de eso, era muy buena mirando de lado. Entonces, en todas las cosas, de verdad, sobre todo de matemáticas, porque en el resto no. La verdad que lo demás me iba bien, en humanidades y letras y todo lo demás, pero miraba así de reojo y cuando yo copiaba me volví tan hábil para copiar números que yo no era de las que miraba el compañero y luego venía a poner la mirada en mi hoja y copiaba. No, yo taquigrafiaba derecho, o sea, en la fila derecha. Pero es que claro también, Alejandra, qué pena contigo, pero es que también cuánto mides tú. Signos, todo. Es que también, Alejandra, ¿cuánto mides tú? Yo mido 1,78. Por eso, a ti te sientan y quedas de 1,70. Pues puedes ver de aquí hasta la Plaza de la Paz. En cambio, uno que era bien chiquito, yo no podía. A mí sí me tocaba, no. Yo estiraba el cuello, terminaba con tortículos y perdí tres años. Ah, pensé que iba a decir que le tocaba estudiar. No, le tocaba buscar la forma de copiarse, evidentemente. Tal cual, y así me gradué, copiándome. Alejandra, cuando copiaba en el colegio... Yo me siento orgullosa de decir que copiaba en matemáticas y todas estas cosas porque finalmente es un acto de deshonestidad. Y eso no es chévere en ninguna instancia. Y lo terminé pagando realmente porque cuando entré a la universidad yo empecé estudiando Derecho y Antropología en los Andes y me siguió la maña porque es que las malas mañas no se quitan. Entonces, me tocaba cálculo, veía una materia que se llamaba Obligaciones 2 que tenía mucha matemática y tenía un examen final. Yo me iba tirando la materia horrorosamente. Y era un examen final de escogencia múltiple que era lo más similar a copiar números porque era poner el chulo en el ABC. Entonces, como yo ya tenía esa destreza, pues me las di de muy chacha y me copié en el examen final y eso me costó la echada de la universidad. ¿Y cómo la pillaron? ¿Se dieron cuenta? Sí, a mí me echaron de los Andes por copia en ese examen final, claro. Porque era muy evidente que siendo la peor del curso de cuando acá iba a poder sacar 4-7 y pasar gloriosamente. Entonces, como que confrontaron a la pelada que me estaba ayudando a dejarme ver y le dijeron, usted nos dice la verdad, si la dejó copiar a ella o a usted para afuera. Y pues obviamente ella salvó su pellejo y me terminaron echando en la universidad por copia, plagio, fraude. O sea, todos los delitos que no había vivido en 4 semestres de carrera. Y ahí se me quitó la maña, la brava, y no volví a copiar ni números, ni matemáticas, ni nada más. Porque además soy defensora sérrima del tema de la honestidad. Entonces, iba completamente en contravía de mi filosofía y me terminaron haciendo un favor. Porque si no me hubieran echado ahí, pues posiblemente hoy estaría graduada de abogada y no sería tan feliz. Eso fue lo que me dio el chance de que mis papás me mandaran a Boston a estudiar periodismo y ciencia política y de eso me terminé graduando. El error más grande del copiador que es apuntarle al 5. Uno tiene que apuntarle a un 3-7. 3-7 es la nota. Más de 3-7 cuando uno es vago, dicen, hermano, esta vaina no cuadra. Cuando usted dice que era casposa y que hacía embarradas, ¿qué hacía? ¿Qué era lo que hacía? Era muy montadora. Me encantaba ponerle apodos a la gente. Siempre mi humor ha sido muy sarcástico, muy pesado. Entonces, siempre lo he tenido desde pelada. Hacía lo que de pronto hoy se entiende como bullying. Sin intención maligna ni perversa. Pero pues en aquel entonces no se le decía matoneo, sino el montador y al que se la mataban. El montador, sí. Yo pertenecía al combo de los montadores. Tapaba clase, pues, pero profesionalmente. Desorden. Siempre lo que llamaban los profesores la guachafita. Esa palabra es horrible, pero era así. Era la que armaba la guachafa en la clase. Y siempre era como, sí, la alegría y la invitación al desorden y a saltarnos las reglas, a no dejarnos joder. Como un espíritu ahí un poco revolucionario, ¿no? Como contestataria siempre. ¿Y la alcahueteaban en la casa? ¿Sus papás eran bravos? ¿Qué le decían de esa vaina? ¿O la dejaron ser? A mí siempre me dejaron ser. Fíjate que no fue que les faltara disciplina, porque yo siempre a mis papás los respeté. Los sigo respetando, obviamente. Pero quiero decir, en aquel entonces, como en la etapa formativa, yo siempre los respeté y nunca me inculcaron el miedo, ni el castigo, ni una pela. O sea, siempre había una invitación al debate. Ojo, no con eso quiero pintar que mi casa era lo más parecido a padres e hijos. No, porque el diálogo que es infinito con los papás tampoco es. O sea, los papás no son amigos, no son los papás. Hay una jerarquía y hay una subordinación. Tiene que corregir. Y eso se respeta, pero siempre había un debate y era como, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hiciste esto? Siempre había una explicación y como yo era tan cínica y lo sigo siendo, entonces como que les terminaba, era dando risa el descaro. O sea, como que me suspendían del colegio tres días y me decían, ¿pero por qué te sacaron? Y yo, es que el profesor de matemáticas olía chucha. Entonces yo me metí un algodón bañado en alcohol, el tipo se la pilló y pensó que era que yo estaba inhalando psicotrópicos, pues, en la clase. Me tocó decirle, marica, que tenía una rata debajo de cada sovaco, pues. O sea, que no me iba a quedar ahí. Entonces esa misma manera transparente de decir las cosas era tan descarada que a mis papás les terminaba generando. Era gracia y decía, bueno, tres días que no vaya al colegio, ¿qué vamos a hacer? O me cogían tratando yo misma de generarme la fiebre porque había visto yo chiquita en un capítulo del Chavo que la chingulina se metía un jabón caliente en la axila, entonces lo calentaba así en una lámpara y hacía que cuando le pusieron el termómetro, obviamente, estuviera caliente. Pues me pillaban el jabón y me decían que de dónde había sacado eso. Y decía, pues la culpa es del Chavo, entonces no me dejen ver televisión. Entonces esa manera de responder o esa manera de enfrentar los errores también hacía que mis papás terminaran siendo comprensivos, más nunca alcahuetas. Y yo nunca perdí un año, nunca tuve problemas así como macro en el colegio. No, era jodona y era gocetas, nada más. Y recuérdate, casualidad, algún castigo que te hayan puesto tus papás alguna vez, uno que te haya dolido o tampoco eran de castigar. No me castigaban, o sea, como de decirme no tal cosa o no lo otro, no. Te quitamos el oro por una semana. Yo recuerdo cuando me restringía las salidas con el novio, obviamente ese era el sistema que sabían que a uno más le dolía. Y mi mamá, en esa época, cuando mis papás estaban casados, por una extraña razón, mi mamá era un personaje muy jodido con los permisos. O sea, mi mamá siempre iba con el no por delante. Entonces yo le pedí un permiso. ¿Todo a las mamás somos así miércoles para ir el sábado? Y me decía, no, porque tú ya tienes el programa armado y me estás pidiendo el permiso desde el miércoles. Luego, la siguiente semana, le decía el viernes, mamá, ¿puedo ir a una fiesta mañana? No, ¿por qué? Porque la fiesta es mañana y tú me lo estás consultando hasta ahora. O sea, no había salida. Siempre era una extrema protección, ¿no? También los entienden. Para que no te sientas mal, esto sigue pasando, ¿vale? Claro. Para que no te sientas mal con tu mamá, esto sigue de generación en generación. Sí, a lo mejor si fuera mi caso y yo hubiera estado en el lado de mis papás, hubiera amarrado a la culicaga de la pata a la cama. O sea, los entiendo total. Pero sí me apretaba en la rienda, era por ahí, por no dejarme tanto a las rumbas. No podía salir a cine con el novio. Yo en ese momento, el novio para uno es lo más importante. Ahora, de pronto, para los de las nuevas generaciones es el celular. Para mí era el novio. Lo más importante en ese entonces. Entonces, me castraban el novio y yo quedaba coja. Pero ya luego volvían y me aflojaban y había como una comprensión. Y yo prometía, nunca cumplía, volvía y caía. Y en eso me lo he pasado. O sea, yo soy experta en quedarme mal. ¿A usted misma? Total. O sea, me tengo cero confianza. Yo cuando me hago una promesa, yo misma me digo, pero tan pendeja, o sea, ¿para qué? Si yo sé que no, es que no cumplo con nada. Oiga, pero toda esa actitud frente a la vida también le trae a un montón de enemigos. Usted debe tener sus amigos del colegio que todavía quiere y toda la vaina, pero debe tener una fila de enemigos. O sea, debe estar, así como la lista que tiene Sheldon Cooper de enemigos mortales, usted debe estar en un montón de listas, le voy a haber hecho la vida imposible, un montón de gente en el colegio que hoy no la puede ni ver. Y en la universidad y... Seguramente, y todavía, y seguramente los creo todos los días. Pues empezando por el profesor que tenía la chocha, ¿no? Es que para que uno considere a una persona como enemigo de uno, es porque uno también le tiene que dar esa relevancia. Entonces, en el orden en el que a mí no me afecte y no lo haga perversamente, pues lo llamo más bien como detractor. Y en eso sí soy experta, ¿ah? Porque desde que empecé a trabajar en esto siempre he sido súper consciente que mi manera de ser o mi personaje o lo que hago, la manera en la que me expreso, genera muchos fríos y muchos calores, ¿no? Es como un personaje de muchas pasiones que al principio, como decía, me afectaban. A Quintero le tocó conmigo cuando yo entré a la emisora y me acuerdo que cuando empezaron esos aguaceros de críticas, porque había una sección que se llamaba El Paredón, porque el oyente tiene la razón y la gente podía llamar a decir que era todo lo que no le gustaba el programa, pues por supuesto todo lo que no les gustaba era yo. Entonces, me daba muy duro. Y salí el primer martes llorando, el segundo martes ya no lloré, pero me dio muy duro, el tercer martes súper agobiada. Al cuarto martes me llevé a mi mamá y la puse a ella a contestar el teléfono de la cabina. Entonces, le decía, no, es que su hija no respeta las reglas, es que su hija dice que es mejor ser amante que esposa, es que su hija, es que su hija... Mi mamá les decía, pues si no pude yo no van a poder ustedes, ustedes cambien de diálogo y dejen de poder. Entonces, era una agresión. Entonces, desde aquel entonces yo tuve muy claro que ese era el precio en entretenimiento que yo tendría que pagar si realmente estaba montada en el bus de querer ser y expresar lo que yo era. Y es el precio que he pagado hasta el día de hoy y lo pago con un gusto infinito, porque entiendo que el detractor es supremamente leal y un difusor del trabajo que uno hace impresionante. O sea, si yo no hubiera generado tantas pasiones a lo largo del tiempo, a lo mejor no tendría vigencia hoy, porque sería una más ante una generación pujante que viene. Y eso también me ha ayudado a permanecer, porque las voces del odio y las voces del amor, ambas tienen porcentajes de verdad. Las dos tienen porcentajes de verdad. Cuando la gente dice, es que a mí me cae gordas, cárate, porque es que ella se cree que es la más teza, tienen toda la razón, porque ¿cómo digo que no? Si es que yo lo pienso. ¿Me explico? Y eso no tiene nada de malo, eso no tiene nada de soberbio. Eso se llama autoestima, eso se llama amor propio. Yo no me he sacado mi carrera de la manga. Entonces, si yo misma no me doy el crédito y la palmada en el hombro de decir, sé hacer bien ciertas cosas, ¿quién me lo va a reconocer? ¿Quién? Entonces, choco mucho en ese sentido, porque no comulgo con la falsa modestia. Y eso tiende a caer mal. Entonces digo, pues esas voces del odio tienen toda la razón, si lo perciben de esa manera. Si me quieren ver agachada y diciendo en mi humilde opinión, yo le digo con todo respeto, le manifiesto. Pues esa no soy yo. Bueno, ya no te afecta que hablen mal de ti, pero ¿te ha pasado alguna vez, Alejandra, que de pronto le hayas dado palo a alguien, alguna celebridad o a alguien normal del común, que le hayas dado palo, que hayas hablado mal de esa persona y después te hayas arrepentido y has dicho, pues pucha, mira qué divina persona y yo que la destruía. No, pero no estoy diciendo ninguna mala palabra, hombre. Por si acaso. ¿Te ha pasado, Aleja? Por si acaso. Pues conmigo siempre por si acaso. No me ha pasado porque yo rara vez, rara, rara vez caso una pelea a título personal. O sea, como que yo me mande en contra de una persona en particular. No. Y la verdad, tengo básicamente un top tres, un top cinco, si acaso un top diez. No creo que llegue al diez. Pero sí un top cinco de gente que me cae verdaderamente mal. Listo, vamos con el top uno. Muy poco. Top uno. Yo no, yo no, 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 no lanzo ofrentas personales ni confrontaciones agresivas hacia una persona determinada. Lo que tengo que decirle a esa persona, se lo digo a la persona, pero nunca utilizo un micrófono o una vía de comunicación para hacerle daño a alguien directamente. No, sí me ha pasado, Mabel, todo lo contrario. Y es que he hablado muy bien de personas y luego me he llevado grandes desilusiones porque son personas que sí han salido a hablar muy mal de mí o cuando me he metido resbalones han salido a meterme los dedos en la nariz y han sentido gozo ante mis caídas. Eso sí me ha desilusionado. Oye, este medio que está lleno de pura arpía envidiosa. No sé si envidiosa, pero bueno, sí puede ser. Es pretencioso decir que lo envidian a uno, pero yo sé que a uno lo envidian. Eso es que eso es real, es una condición humana. Y si a uno le va bien en algo, pues es digno de que eso se sienta y que eso se despierte. Pero sobre todo más que envidiosos, yo siento que son un poco amnésicos porque se les olvida que cuando uno trabaja en esto, hoy uno puede estar en el columpio de la desgracia y mañana te van a subir a ti. Porque ahora en este mundo de las redes sociales, todos los días encaraman al columpio a una persona diferente. Porque giró un chequechimbo, porque lo cogieron saliendo borracho de una discoteca. En mi caso, por ejemplo, porque escribí un mal texto, porque cometió una imprecisión, porque se metió con el tipo casado y se lo pillaron. ¿Qué sé yo? Uno está demasiado expuesto. Entonces, cuando la gente goza al ver que uno está en la lona, luego te das cuenta que vas cediendo el turno y lo vas a ver en el mismo lugar. El problema es que se les olvida que pueden estar en ese sitio. Entonces, sí he sido un poquito más del otro lado de ver con mucha desilusión ese lado maligno que yo no lo he ejercido a si hubiera tenido el poder para hacerlo. Oiga, Alejandra, ¿ese texto del que habla es el que hablaba de que eres mejor ser flaca que gorda, como ser mejor rico que pobre? Sí, sí, sí. ¿Y es un mal texto? ¿Usted cree que es un mal texto o cree que la gente no está preparada para eso? Realmente donde yo... Primero se me fue la olla. O sea, no entiendo ni siquiera cómo lo escribí, no por qué lo escribí, sino cómo lo escribí tan mal escrito. Porque creo que de las cosas que sé hacer bien en mi vida es escribir, como sé reconocer que no sé cocinar, que no sé cantar, que no sé hacer el nudo de una corbata, que no sé patinar. Sé escribir y me sé comunicar y sé hablar. O sea, tengo unas habilidades y tengo un montón de falencias. Pero me dolió mucho haberlo escrito de una manera tan absurda, porque realmente donde yo me metí el resbalón fue al haberlo hecho en tercera persona, o sea, excluyéndome de la situación. Cuando yo lo debí haber hecho en primera persona, porque yo misma había experimentado un poco esas sensaciones. Entonces quedó como la flaca que le está metiendo el dedo en la llaga a la gorda. Y entonces eso es ofensivo, eso es peyorativo. Eso fue una bomba tremenda. Pero realmente yo siempre tuve y tengo mi conciencia muy tranquila de saber que jamás yo me senté a escribir un texto intentando ofender a alguien, porque eso no está en mi alma ni en mi condición. Fui una torpe, sí. Escribí un pésimo texto, por supuesto lo reconozco. Me dolió el ego por haber sido reconocida por algo tan mal hecho, o sea, tan mal estructurado y tan mal redactado. Por supuesto que sí. Me dolió el corazón por haber herido sin la menor intención. Creo que fue lo que más me dolió. O sea, realmente darme cuenta que le había hecho daño a muchas personas cuando ese no era el propósito. Entonces, ante eso yo lo único que hice fue, con toda honestidad, salir a pedir perdón. Ofrecer las excusas desde lo más profundo de mi corazón, porque no estaba en mi mente ni en mi deseo hacerle daño a nadie. Y lo hice. Entonces, esa sensación es muy desagradable y al cabo del tiempo yo me perdoné. No sé si la gente, pero yo me perdoné. Y creo que eso es lo más importante, porque ahí es donde está la lección del asunto. Y me enseñó las bondades del silencio, que no las conocía, porque yo siempre he sido muy visceral y antes era muy salvaje. Ahora no es que me evite, sino que me evito. Entonces, es diferente. Sigo siendo la misma, pero soy un poquito más sigilosa en qué terrenos me meto, precisamente porque a veces el silencio es la mejor respuesta. Pero sí me dolió mucho ver las contestaciones de muchos compañeros que disfrutaron enormemente viendo mi caída y eso fue muy duro. Y lo más bonito de todo eso, no sé si lo más bonito, porque me dejó muchas cosas positivas en cuanto a lecciones interiores, fue haberlos visto luego en la misma condición, no porque yo tenga un deseo de venganza, sino porque la vida es muy justa. Y cuando estuvieron en ese lugar y cuando tocaron esos terrenos y cuando les habló aquí ese monstruo del rechazo tan de cerca, sin excepción, les puedo decir que es lo más increíble, sin excepción, cada una de las personas que publicó abiertamente algo en contra mía, disfrutando mi sangre, mis lágrimas y mi dolor, me terminaron mandando años después o un WhatsApp o un mensaje de texto o me hicieron una llamada ofreciéndome disculpas y diciéndome puta, ya sé lo que es estar acá, discúlpeme porque nunca lo debí haber hecho. Y todas las excusas las recibí, pero debo confesar aquí entre nos que la verdad yo me alegré. No, pues claro. Porque es que eso es muy feo. ¿Y qué crucificada fue más brava, Alejandro? Uno tiene que gozar con el mal ajeno. ¿Qué crucificada fue más brava, esta o la de la portada de Soho? ¿Cuál de esas dos fue la más brava? En su momento, o sea, si me traslado al momento en el que sucedieron las cosas, las podría poner en igualdad de proporción. Porque en el instante que pasó lo de Soho, pues fue una controversia muy fuerte también, porque es un país muy religioso, lo sintieron como una ofensa. Además, una ofensa bastante machista, porque si esas fotos las hubiera hecho un hombre, no hubiera pasado nada. Eso lo sigo pensando de manera completamente convencida hasta el día de hoy. Alejandro, contemos cómo eran las fotos. Pero me tocó ir cuatro semanas a la fiscalía, lidiar con 77 demandas a título personal. Fue súper desgastante, porque además yo iba siempre con Daniel Samper, que era el director de la revista, obviamente mayor que yo, más grande que yo, era como mi respaldo ante el acabose que se había generado en el país por esas fotografías. De hecho, fue la edición más vendida de Soho, porque ahí están pintadas las personas. O sea, lo que más morbo genera es lo que más consumen. Entonces, es como una incoherencia total. Porque si no te gusta y no estás de acuerdo, ¿por qué la compras? Si es que no es un concepto gratis que se estaba repartiendo en los Kindles. Pero, ¿por qué no le contamos a los oyentes cómo eran las fotos? Las peleas a título personal, como que las querellas, todo lo que planteaban en términos jurídicos, era o buscando plata como resarcimiento, o buscando que Daniel les publicara sus columnas. Entonces, yo como que los miraba en las conciliaciones, y yo luego miraba al juez y yo le decía, es que yo no voy a conciliar con esta persona. Porque si esta persona viniera realmente con una herida en su fe religiosa, pues yo no tengo sino que pedirle excusas, y por supuesto que concilio. Le pido perdón en todas las instancias. Pero si lo que está buscando es plata y popularidad, pues a costa mía, si no, chao. Hasta que nos terminó defendiendo Humberto de la Calle, después de un año, él agarró ese caso y salimos avanti con el tema. Entonces, en el contexto de ese entonces fue muy fuerte. Luego, el del artículo fue muy fuerte también. Lo que pasa es que la gran diferenciación entre una circunstancia y otra es que en un momento no había redes sociales, en el otro momento. Exacto. Si había redes sociales. Ese tema hace toda la diferencia. Que cambia todo el tenor de la vuelta, pero en proporción en su momento para su época, fueron dos bombazos muy tremendos. Para los que no se acuerdan, esas fotos de las que habla Alejandra, no se acuerden, yo solamente las voy a narrar, eran una interpretación muy a los ojos de cómo era la última cena, en donde salía Alejandra representando a Jesús con el torso desnudo y es un digno. Perdón, voy a decirte una cosa y te piso. Digo yo, ¿qué era lo tan grave del tema? ¿Hubiera sido menos tenaz si yo hubiera salido en bikini? ¿O sea, si hubiera salido en tanga la cosa hubiera sido menos grave? Todavía me lo pregunto. Y de hecho esas fotos terminaron siendo premiadas. O sea, Mauricio Vélez, el fotógrafo, se ganó un premio en Londres, maravilloso por su exposición, con esas fotografías. Y acá se estaban rasgando las vestiduras. Acá se ganó la demanda, pues lo que nos salvó es que hay como un artículo en la Constitución que bueno, lo que nos acusaban, perdón, era que había un artículo en la Constitución que protege la mofa o burla ante los íconos religiosos. Lo que nos salvó es que la revista se vendía, luego había un libre albedrío en el consumo. Yo no puedo ir a pagar por algo en una portada para abrirlo y decir cómo me ofendieron. Te estás ofendiendo tú que estás pagando por consumirlo. Entonces, en ese momento fue que logramos salir de ese pedo jurídico. Pero fue un chicharrón demente. Oiga, pero eso es un buen dato, porque nunca supimos en qué se había basado la defensa de la calle y eso es un muy buen punto. Pero sobre eso le quería preguntar algo, porque hay algo en lo que usted tiene mucha razón y es que en esa época usted se enfrentó en fiscalía, debe ser una mamerota ir a fiscalía frente a un juez, con un montón de abogados, pero gente a la que uno le ve la cara. Pero debe ser inmamable pelear con gente que uno no sabe quién es, con huevitos en Twitter y recibir gente que quiere la misma fama que querían esas personas en ese momento, pero que detrás del anonimato son muchísimo más viscerales. O sea, ¿no la jartan un poco a veces las redes? Fue un episodio muy fuerte, para mí fue un episodio muy doloroso, muy, muy doloroso. Lo sufrí muchísimo, lo lloré muchísimo, me arrepentí muchísimo, me culpé demasiado, me di mucho palo. Fue muy duro para mí, digamos, ver cómo salieron tantos caníbales de las profundidades, lo que les decía un poco antes, a disfrutar con tanto gozo mi error. Eso me golpeó mucho anímicamente, porque yo decía, ¿qué es esta gente que tengo en mi entorno? Por Dios, o sea, ¿de quién estoy? O sea, ¿quiénes me rodean? ¿Qué es esta bubiteria tan horrible? ¿Qué maldad? O sea, yo nunca hasta el día de hoy he salido a meterle el dedo en la nariz a ningún colega cuando lo he visto con errores de verdad heavy metal, no escribir un texto chichipato que se le fueron las luces, ¿me entiendes? Porque pues yo no cometí un delito, yo no maté 40 gordas a patadas en la Plaza Bolívar, o sea, no las asesiné. Dije que era mejor ser flaca que gorda o que uno disfrutaba más siendo flaco que gordo, o sea, ninguna novedad, una tontería, un mal chiste. Me tomé una licencia que no me correspondía porque pensé que la gente ya entendía un sarcasmo, pero me cogí confianza y me pasé tres pueblos, posiblemente por egocéntrica, puede ser, aunque no lo creo, pero puede ser. Pero más allá de ver esos caníbales, fue lidiar con eso, o sea, centenares, es que eran centenares de insultos, de putazos, de ofensas, de agresiones, de amenazas, porque entonces ya sabemos en qué vuelo llega a las caras de París, le vamos a derretir la cara con ácido, me voy a echar el viaje a ser. ¿A ese punto llegaste? La parte zorra, o sea, así, unas cosas terribles, entonces ya se puso en riesgo mi estabilidad también, y la protección de mi propia familia, miren esto hasta donde llegó, o sea, mi marido tuvo que ir, Sijín, Dijín, Gaula, hacer las denuncias, me tocó llegar de Francia, que yo estaba en vacaciones, en ese momento cuando estalló esa bomba, me tocó aterrizar acá, llegando de París, y bajarme con dos personas de seguridad, en la puerta del avión, como si fuera una delincuente, salir por la puerta, hacer la fila en migración, por la puerta de los mecánicos, en otra fila, y tener un mes y medio un conductor con un carro blindado, porque literalmente tenía miedo, porque la misma gente de las entidades de seguridad me dijeron, vieja, esto no es Suiza, o sea, puede ser un culicagado estúpido de 14 años, haciendo la amenaza, como puede ser un sicario bravero, o sea, estamos en Colombia, y ya cuando empecé a ver el tenor de eso, las consecuencias, como mi marido estaba mortificado, como un día mi mamá llegó a una tienda, a una panadería muy cerca de su casa, un pampayá de la 87 y pico, y pasó un tipo en una moto, le arrancó la luneta del espejo, y le dijo, y estos son los cortos de la película, lo que le vamos a hacer a su hija, mi mamá temblando sola en una esquina, yo decía, esto no puede ser, o sea, perdónenme, yo me arrepiento mucho de mi error, me pesó demasiado, como les digo, ya me perdoné, pero esto se salió completamente de proporción, o sea, yo no soy una delincuente, yo no soy una persona que hubiera cometido un delito, para haber recibido tal nivel de escarnio público, de castigo, de violencia, es que fue violento en todas las instancias, en las redes yo entraba, y esto era sin fines, que era inagotable, veía compañeros como se iban a los medios de comunicación, a hacer ruedas de prensa, como si fueran unos rockstars, y yo era el tema de conversación, o sea, era a costa de mi sangre, dándole el periódico más importante del país, me puso dos días en el punto com, a que la gente jugara conmigo, tiro al blanco, todos los periodistas del periódico, salieron en sus editoriales, a mandarse las pastorales, acabando conmigo, mejor dicho, yo fui el ser humano más odiado de este país, y levantarme de esa pela, les digo que no fue nada fácil, no solamente a nivel anímico, sino la verdad, me cancelaron campañas, me tocó cancelar obras de teatro, cerrar taquillas, evitando que hubiera un boicot, y que eso se volviera un efecto bola de nieve, y me acabaran con mi camello, o sea, fue muy, muy duro, muy duro, y muy cruel, porque yo decía, llevo años de verdad trabajando con tanto rigor, y tanto respeto, y tanto amor en lo que hago, llevándole alegría, entretenimiento a la gente, y me pego un resbalón en una cáscara de banano, y vienen y me ahorcan con esa cáscara, tampoco, o sea, tampoco, es muy misericordio, o sea, no hay piedad, no hay piedad ante el reloj. Aleja, pero ya hablamos de los dolorosos, hablemos de los gozosos, usted ha hecho una cosa que no ha hecho nadie en este país, usted se para en el festival de Viña del Mar, en la Quinta Vergara, y se manda un monólogo, que cuando yo me enteré que usted iba para allá, yo dije, Alejandra Escarates, que es superwoman, porque pararse en ese sitio, donde la gente va a oír música, donde está en otra rumba, está en otro mood, y usted se para con su micrófono, y usted se trae para Colombia, dos gaviotas de oro, y una de plata en ese festival, cuéntenos cómo fue eso, porque eso sí es, eso es algo de verdad, gozoso, ya pasemos a los gozosos. Yo les voy a decir una cosa, a mí me pasa algo rarísimo en mi vida en general, y es que cuando miro la retrospectiva de las cosas que he hecho, de aciertos y desaciertos, es como si las hubiera hecho otra persona, no sé si me entienden, no me reconozco, como que uno se la cree, ni en lo que he dicho, ni en lo que he hecho, ni en lo que he logrado, es como si tuviera completamente empañado el retrovisor, veo entrevistas de tiempo atrás, y no reconozco que pensara eso en determinado momento, sobre determinada temática, no sé, es como una cosa rarísima que me sucede, entonces cuando miro a la distancia lo que pasó en Niña del Mar, yo hoy sentada en mi casa digo, pero o sea, ¿qué me pasó? ¿qué salvaje? ¿qué animal? ¿qué bestia? o sea, ¿de dónde saqué ese coraje? que es desconocido hasta para mí misma, digo, es que, ¿de qué fuente y de qué sótano salió esa fortaleza y esa valentía? porque fue, les digo y les confieso, un acto de la más pura irresponsabilidad, o sea, a mí me dijeron, venga al festival, porque los productores habían visto mi trabajo en el Teatro Normandía, en Santiago, y había sido una función hermosísima, todo el mundo de pie, y casualmente estaban esos productores, y conocieron mi camello y como mi propuesta, y me buscaron, me contactaron, y me ofrecieron que si querían mandar parte de mi guión, pues para esa postulación del comité, y ahí se decidía a quién contrataban pues para el festival, yo lo mandé, lo sentí súper honroso, porque yo dije, no, pues qué dicha que algo de mi puño y letra les hubiera llamado la atención, o sorpresa, cuento largo, cuento corto, me terminaron llamando, me fui para el festival, yo feliz de conocer Viña, o sea, mírenme el nivel de irresponsabilidad, yo no, rico Viña, vamos a ver qué tal esa vaina ya, chéverita, vinito, yo tenía los recuerdos de Viña, como cuando era chiquita, que veía ese festival, y de pronto el de la OTI, pero eran los cantantes más importantes, y yo no tenía más referencia a esa vaina, honestamente se los digo, para qué me voy con adornos, yo les digo francamente, en la que yo estaba, y era en Saturno, yo no estaba parada con los pies en la tierra en ese momento, porque si yo de verdad hubiera dimenticado, sobre el escenario que yo me iba a encaramar, yo nunca hubiera ido, entonces cuando llegué allá, y me dijeron, mira, esta es la Quinta Vergara, acá te presentas mañana, me tocó en un concierto, que estaba este dibujo, que se llama Jessie Joy, 30 mil personas viendo a Jessie Joy, o sea, en una euforia, y yo decía, pero esta gente es cantante, y miren cómo conectan, yo, qué voy a hacer mañana acá, o sea, yo qué voy a decir, yo con qué voy a salir, maldita sea, yo pensaba, ingenuamente, que como yo iba en la categoría de monólogo teatral, a mí me iban a poner en un escenario alterno, más pequeño, no, pero no solamente fue el pánico de ver a lo que me iba a enfrentar, sino que el día, que yo llegué, me tocó la primera rueda de prensa, eso sí fue, pero candela, porque yo llegué, y esto de repente, se abre una puerta electrónica, yo salgo como una estrella de rock, 70 periodistas acomodados, uno acá está acostumbrado a ruedas de prensa un poquito más artesanales, y donde le termina uno preguntando lo mismo, entonces casi que uno se libretea, para que nos decimos mentiras, a ustedes también les ha tocado, yo llegué allá, y eso era todo un montaje y una preparación, y de repente llega un tipo y me dice, primera pregunta, en la rueda de prensa, yo llena de un derroche de carisma, pues a ganarme la prensa, y me dice, ¿y qué se siente ser una nadie en el festival? ¡Uf! ¡Con los taches! Sí, sí, así fue, divino, ¿qué se siente ser una nadie en el festival? Como para romper el hielo, sí, minuto cero, y entonces ahí, fue que yo me ubiqué, y yo dije, de verdad, yo que estoy asistiendo acá, o sea, ¿por qué me tuvo que someter a esto? Esto va a estar muy mal, y yo recuerdo que le contesté como, pues mira, la verdad se siente muy bien, porque cuando no hay prejuicios, y no hay conocimiento de uno quién es, pues los resultados y las opiniones, solamente lo generan, lo que produzca el efecto del trabajo, entonces mañana, cuando yo me subo a ese escenario, y tú veas lo que yo hago, tú tendrás la respuesta sobre, ¿quién soy yo? o qué percepción generas tú, porque tú puedes ser un periodista súper importante en Chile, y yo tampoco, fíjate, no tengo ni idea yo con quien estoy hablando, entonces ya lo puse. chupe. Y de repente me paré, y yo saqué como toda mi gracia, y me salió la colombiana, eso que yo sonreía, pero yo era por dentro listo. Ya el otro día llegué a presentarme, y bueno, ¿pero durmió? No me puse total, porque pues me tocó después de Carlos Vives, la energía era de música, de rumba, yo iba a llegar con otra propuesta, cero musical, entonces pues el corte era muy abrupto, Carlos había ganado las gaviotas, la gente estaba muy emocionada, minutos antes se me rompió la cremallera del vestido, en la parte de atrás, entonces todo fue como súper agobiante, me habían dicho los productores en la tarde, en el ensayo técnico, que no estaban seguros sobre mi espectáculo, porque les parecía que yo tocaba unos temas muy espinosos, y que eso podía generar de pronto como una polémica en Chile, que es un país tan conservador, me pidieron que le quitara una cantidad de cosas al libreto, y yo hice caso omiso, y me puse la 10, y salí al escenario con el guión como yo lo había escrito, actuarlo como yo lo sabía hacer, me dijeron no haga introducción, entre y arranque de una, hice introducción, no me pregunten por qué, recuerdo que hablando se me vino a la cabeza una frase de Cerati, miren el delirio en el que yo estaba, es que yo ni me acuerdo en qué viaje estaba, terminé diciendo, como decía Gustavo Cerati, que es un hombre que yo admire mucho, uno en la vida se merece lo que sueña, y en ese momento yo había soñado que eso saliera bien, ya no tenía otra opción, era eso o mi muerte, porque donde hubiera salido mal y me hubieran bajado a bucheada, pues la gente en Colombia hubiera acabado conmigo, nadie hubiera dicho, la vieja es muy buena, pero tuvo una mala noche, sino que oso, mala representante, que vergüenza, pésima embajadora, no vuelvan a pagar una boleta por verla, y había sido mi indigno final, entonces yo arranqué haciendo todo lo que yo sabía hacer, y teniendo certeza de que con mis fichas la podía sacar, y al principio todo el mundo super parco, y como al minuto 7 u 8 hubo un enganche ahí, y ya la cosa arrancó así galopante, y terminó gloriosa, o sea, ver a 30 mil personas de pie, de pie, moviendo las manos, gritando, y pidiendo las gaviotas, ha sido de los momentos más satisfactorios para mí a nivel laboral, sin duda, porque fue como mirar todo el esfuerzo de tiempo atrás, y decir esto realmente ha valido la pena, yo por eso lloraba con tanta emoción, porque ni yo podía creer lo que estaba pasando, 30 mil personas gritando, aplaudiendo, eso es un rugido, entonces creo que por primera vez, me bajé de un escenario sin autosaboteo, y como que desde ahí yo dije, soy la mejor en lo que hago, hay gente y mujeres más lindas que yo, más talentosas que yo, más preparadas que yo, mejores actrices que yo, pero lo que yo hago, lo hago solo yo, y ese día, como que dije, no más autosaboteo, no más duda, de aquí en adelante, siempre es con la autoestima al 100, y con hidalguía en lo que hago, porque esto nadie me lo ha regalado, y eso es muy bonito cuando a uno le pasa, porque uno siempre tiende a minimizarse, y es muy rico cuando uno tiende a engrandecerse, no desde la soberbia, sino desde la certeza, que uno se merece lo que ha construido, y que nadie se lo ha dado en un bingo, ni que he hecho una carrera en TikTok, te estaba preguntando, Pani, que si esa noche dormiste, ¿cómo fue esa noche antes de? ¿qué hiciste? ¿qué comiste? ¿ligerita o qué? miren, les voy a decir que yo la noche antes, no comí, y no dormí, dormí, no, si dormí, por ahí, pónganle una hora y media, yo creo que hice una siena, está muy sobre la madrugada, pero no comí, eso sí lo tengo clarísimo, que no comí, y cuando salí, después de haberme ganado las gaviotas, a uno lo llevan inmediatamente, así como, empujado por una cantidad de gente, a una rueda de prensa, en vivo y en directo, que se hace por la transmisión del mismo canal, entonces lo sientan a uno en un escritorio, con sus dos gaviotas, tal, y yo vi al mismo periodista, que el día anterior me había formulado la prensa, que se sentía, ser una nadie en el festival, le pegaste con la gaviota, y cuando lo vi, yo me quedé mirándolo, porque de eso que, el primero que detecté, y el tipo me miró, y de eso que se empieza como a encoger en la camisa, ¿saben? como que se empieza a escurrir, y yo de una, le dije no, tú, de una, le dije tú, el de la camisa azul que estás ahí, sí tú, el que te estás haciendo, que no me estás viendo, tú, tú te acuerdas, que ayer me dijiste, que se sentía ser una nadie en el festival, contéstatelo tú, porque yo era una nadie en tu país, hasta hace 45 minutos, y entonces quedó callado, entonces le respondí, le dije mira, yo me siento muy orgullosa de decirte, que yo sí he sido profeta en mi tierra, porque yo le debo realmente a la gente de Colombia, el hecho de estar hoy acá, porque son los que me han dado la difusión, de poder trascender muchísimas fronteras, qué triste para ti, que te comportes de esa manera, con los artistas que pisan tu terreno, porque nosotros en Colombia, estamos acostumbrados a recibir el extranjero, con mucha hospitalidad, y lo que tú hiciste, fue una sangronada violenta, pero gracias a eso también, me diste ahí una fortaleza, de decir, aquí no tengo otra opción, a que esto salga bien, o esto sale bien, o esto sale bien, porque yo estaba muy temerosa, entonces te lo quiero agradecer muchísimo, qué bacán, es que además, ¿qué dijo? ¿y qué dijo? ¿qué dijo? el tifo se quedó callado, y lo único que me dijo, fue como, qué lindo que reconozcas eso, del público de tu país, y el éxito es indiscutible, no tengo nada que decirte, me dijo, tu noche fue apoteósica, y es que lo fue, es que lo fue, es que yo cuando bajé a ese camerino, y salió Sebastián Yatra, corriendo a cargarme, yo bien larga que soy, y me cargó con esas patas desde arriba, se los juro que llegó toda la prensa, y yo de verdad, yo gritaba, soy falcao, o sea, yo decía, ¿qué es este gol? ¿qué es este gol? Pero además, era una dimensión de gol, ni siquiera desde el ego, de haberlo podido lograr, era hacia mí, era haber traspasado mis propios límites, haber sido capaz, de haber expuesto el miedo por delante, con la voz temblorosa como salí, con las rodillas que me hacían así como un par de maracas, no podía respirar, el aire no me entraba, era como que la ventilación no me entraba, y haber yo, hijuemadre, luchado contra esa sensación, y haber dicho, tengo que poder contra mí misma, o sea, tengo que sacar el coraje de donde no lo tengo, eso es un ejercicio muy bravo a nivel humano. Es que, es que para el que no sepa, este Viña del Mar, digamos que es un, es un, es un festival muy particular, porque a la gente la premian de acuerdo a la reacción de la gente, ¿no? y le dan unas gaviotas de acuerdo a eso, pero además, ellos han montado alrededor de su festival, todo un discurso de que son el público más exigente, y de que ellos son, ellos oyen los mejores cantantes, y los mejores artistas y tal, entonces, como que intencionalmente, tienen ese tonito jarto, ¿no? que además hay un tema ahí cultural, pero tiene ese tonito jarto, que el que viene aquí tiene que ser pues Pelé, y, 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 por supuesto, hay muchas ocasiones en donde han bajado a chiflidos artistas, ah, no, yo vi una comedia, te lo fue muy mal, sí, una vez, el, el festival, lo que dices tú, más allá de ese tono que uno lo puede percibir cuando uno va a ir a trabajar allá, porque pues claro, está ese temor, es más que eso, es una festividad popular, y es una costumbre popular, siempre yo lo digo, y lo comparo, digamos, con Barranquilla, cuando viene un extranjero a un carnaval de Barranquilla, dice, pero esta gente es subnormal, ¿por qué se tira maicena en la cara? O sea, ¿qué gracia le encuentran a eso? ¿Qué explicación tiene uno como colombiano? Pues porque ajá, ¿entiendes? No hay orgánica, eso hace parte de la festividad popular, en Viña, y en ese festival, la fiesta popular invitas a eso, al abucheo del artista, porque lo convierten en un reto, el público es retadores, me tienes que complacer y me tienes que hacer feliz, y así se creó, entonces, cuando se dice que es el público más exigente de Latinoamérica, no sé con exactitud si sea, en términos culturales, el más exigente, posiblemente sí, a lo que voy es que, te somete a la vergüenza, te somete al escarnio público, y eso, ese pudor que genera eso en el artista, es de un miedo infinito, yo no tengo recuerdo, en mi memoria, de haber sentido un miedo tan hondo, tan vibrante, como esa noche, no lo tengo, o sea, a nivel personal, perdón, a nivel laboral, a nivel personal, he vivido episodios de miedo, de angustias, por supuesto, pero a nivel personal, que yo dijera, esto me lo están poniendo muy de para arriba, ahí, porque claro, el someterte a ese paredón, y saber que puede ser un final, es terrible, de hecho, el siguiente año, que fue el año pasado, a uno lo llevan del festival, como cuando suceden los reinados, simbólicamente, un poco entregar el cetro y la corona, cuando uno ha tenido un desempeño bueno, a mí me pasó que lo que sucedió ahí, fue como un antes y un después en el festival, en la categoría de monólogo teatral, y los mismos medios lo reconocieron, la cuarta, que es el periódico más relevante, y en fin, muchos medios, dijeron cosas muy generosas, pero además muy reflexivas para ellos, porque decían, tuvo, en los titulares así, tuvo que venir una extranjera, a enseñarnos una clase de humor elegante, sin utilizar una sola palabra de lenguaje, eso es, ni un garabato, como le dicen ellos, ellos le dicen garabato a las malas palabras, y a la grosería, a lo cual yo no recurro, pues el año siguiente, como les digo, yo fui en agradecimiento, porque me decía la prensa, volverías a presentarte en el festival, y yo, ni reencarnando, vuelvo a hacer esta mierda, o sea, no hay posibilidad, de que yo vuelva a pisar este escenario, esto lo guardaré, en el baúl de mis recuerdos, con un gran ejercicio a nivel personal, y con una noche gloriosa de mi vida, basta, y entonces volví, y se presentaba, una comediante chilena, mayor que yo, con más años de experiencia, además, en el término de la comedia, con un especial en Netflix, bastante conocida, y jugando de local, pues les quiero decir, que se ha subido esta mujer, a ese escenario, ¿la reventaron? habían pasado, siete u ocho minutos, y arranca la feria, de la bucheo, sin fin, ¡ay, qué pecado! fue terrible, fue terrible, fue terrible, fue terrible, yo sufría, jugando ya, de espectadora, miren, yo miraba hacia atrás, ese escenario, y yo miraba a esa mujer, así de chiquitica, así de chiquitica, y yo lo único que decía, era Dios, me vio con ojos de misericordia, porque, esto, es demasiado salvaje, o sea, verlo del otro lado, como destruyen al artista, en ese momento, eso es una vaina, muy bárbara, tanto, que ella, cometió un error, que fue tremendo, y es que cuando a uno, el novio, le está diciendo, que no quiere estar más con uno, uno tiene que entender, que lo están echando, uno no le puede decir al novio, cuando lo está zafando, pero, cierto que tú me amas, un poco, a ella se le fueron las luces ahí, y yo la entiendo, a nivel de desesperación, porque quizás, si yo hubiera estado en esos zapatos, hubiera buscado el mismo recurso, porque uno lucha hasta el final, por sacar su trabajo adelante, no la juzgo, al contrario, la recontra apoyo, y ella planteó, dijo como, no, si no les gusta esto, ¿quieren que les ponga otro tema? Bueno, no, era como, qué pedazo, no entiende, que se largue, ella tuvo que mirar, y dijo, bueno, pero es que aquí, ¿quién viene como a salvarme? Tuvieron que entrar los conductores, y sacarla, básicamente del escenario, vi, me contó, vi no, me contó un amigo hace poco, hace un par de días, casualmente hablando de esto, que había visto una entrevista, de este personaje, donde la pobre mujer decía, que al día de hoy, no se ha levantado anímicamente, de la humillación tan brava, y del perjuicio a nivel económico y laboral, que esto, esto le generó, porque es que eso lo acaban a uno, cancelaron todo, que totazo, pucha, Aleja, pero, pero en su vida, qué cosas, usted ha hecho de todo, ha sido hasta empresaria y todo, usted era el cuchitril, tuvo negocio, de todo, qué cosas no habría hecho, qué cosas se hubiera ahorrado, de todas las cosas que ha hecho, y usted diga, no, esto sí, aquí sí, no, de lo que no, o sea, de lo que he hecho, ¿qué me hubiera podido evitar? y dice, no, sí, la cagué, me hubiera evitado los dos episodios, de los cuales hablamos, fácilmente, que les hubiera saltado, nunca tuve por qué haber escrito ese texto, y nunca tuve necesidad de haber hecho esas fotos, o sea, mi popularidad, o mi reconocimiento, o la identificación que la gente ha tenido sobre mí, poco o nada tiene que ver con haber hecho eso, perfectamente me sobra, y me lo pude haber brincado, en términos de trabajo, me pude haber saltado, ser presentadora de entretenimiento del noticiero, porque no, digamos, en ese momento, y en esa generación, yo soy de la misma generación de, Carona Cruz, Andrea Serna, Catalna Aristizábal, Adriana Arboleda, éramos como ese combo, Claudia Bahamón, Adriana Tono, ese era el combo de la época, pues, y pues cuando yo estaba más pelada, y entré a trabajar a City TV, que fue mi primer camello, pasar de City, que era un canal pequeño, local, a un canal nacional, pues era todo un brinco, o sea, implicaba todo un ascenso laboral, y las presentadoras en ese momento, tenían un estatus, que era muy admirable, ¿no? eran muy famosas, eran muy exitosas, ganaban mucha plata, salían en todas partes, las contrataban para todas las, las campañas publicitarias, o sea, era, era como un goodwill muy alto, lo que tenía, esa labor, como ese rol, cuando yo lo conseguí, cuando me llamó Álvaro García, para llevarme al noticiero, pues yo me puse muy feliz, porque claro, era el deseo cumplido, hacer el traslado, y luego cuando ya llegué realmente, a desempeñar el trabajo, como que, ¿saben? como esa sensación, como esto era, era como más la preocupación, de maquillarse todos los días, del pelo, de un modo u otro, sentarse a leer un teleprompter, pero no podía editorializar, sobre lo que decía, todos los días, las mismas noticias, eran sobre Shakira, me acuerdo, no sé por qué Shakira sonaba tanto, en aquel entonces, que Shakira estaba con De la Rúa, que Shakira peleó con De la Rúa, que Shakira sacó un video, al lado de De la Rúa, y entonces yo decía, hijo de pucha, o sea, como que todos los días lo mismo, como que no me importaba, y tampoco me aportaba, fue como mi sensación en el momento, y en menos de un año, yo fui cualquier día, le puse sobre el escritorio a Álvaro, la carta de renuncia, y me acuerdo que me dijo, pero usted está loca, si su sección le va increíble, ¿cómo me va a renunciar? y yo, pero es que no la estoy pasando bien, o sea, como que no lo disfruto tanto, no siento que estoy creciendo acá, desde ningún punto, me parecía un poquito monótono, respeto a las que son felices, haciendo el rollo, y las admiro, y lo hacen súper bien, no es un tema en particular, fue mi sensación personal, y me dediqué a hacer cosas que realmente me hacían muchísimo más feliz, donde yo sentía que podía tener como un proceso creativo, no era como un loro ahí diciendo lo que me escribían, pues, sino que yo lo pudiera crear, y ya pensando para adelante, para adelante, ¿qué le falta? Ay, no tengo ni idea, pero que algo tiene, o ya, o está, o sea, algo tiene que querer hacer, que diga, madre, en el futuro, yo tengo que llegar aquí, yo tengo que, o no hay nada, o se siente, a lo que hay hoy, pues, realizada, fíjate que no, yo nunca, nunca, y eso sí se los digo, nunca, he sido una mujer de metas, ni de propósitos, eso me lo criticaba antes mucho mi mamá, porque mi mamá es una mujer de metas muy fijas, de propósitos muy determinados, de una gran perseverancia, de una constancia a toda prueba, y no acepta el no como respuesta, ella logra lo que realmente se propone, y yo siempre he ido muy en contravía de esa filosofía, toda mi vida, y ahora más, entonces, nunca me he casado con las ideas fijas, y mi trabajo ha sido como un eslabón agarrado de otro eslabón, de una cadena infinita, de accidentes acertados, donde lo único que yo he tenido que ver, ha sido en tomar buenas elecciones, en lo que he dicho, sí quiero y no quiero, basada simplemente en el hecho de recibir y aceptar lo que me hace feliz, y donde siento que puedo aportar y crecer, más allá de eso, es como no plantearme esos propósitos, y creo que lo que nos está pasando ahorita, justamente es una muestra de eso, de que no tiene el menor sentido, de nada sirve, para nada funciona, o sea, si me hubieras preguntado esto hace dos meses, y yo te hubiera dicho, no, es que entre mis planes está hacer una gira en Europa, ya la hice el año pasado, la iba a hacer ahorita en mayo, iba a repetir Madrid, iba a repetir Barcelona, iba a repetir París, iba a repetir Londres, por primera vez iba a ser Valencia, por primera vez iba a ser Berlín, e iba a ser Ámsterdam, entonces, cada vez estaba creciendo más el tema en Europa, y era mi ilusión en el momento, estoy sentada aquí en mi casa hablando con ustedes, y me siento bien, quiero decir, si se casa uno con el plan y con el propósito, y no se da, genera una enorme frustración, esto me ha servido, por ejemplo, para crear un espacio virtual, al cual le tengo pavor, porque yo soy cero cibernética, y todos los días me conecto en mi cuenta de Instagram, que se llama Las Cárate Oficial, en un espacio que nació en medio de la adversidad, que lo he llamado Las Cárate a la Orden, que tiene unas secciones, tiene un cuerpo, un principio, un fin, me permite escribir monólogos de temáticas distintas, interactuar con la gente, o sea, fui creando rápidamente un formato en medio del obstáculo, que implica una cuarentena, de estar todos así, con mis contratos cerrados, sin saber cuándo voy a poder subirme de nuevo a un escenario, sin tener ni idea cuándo voy a poder hacer otra vez un espectáculo, y estoy encontrando ahí una comunidad diaria, durante una hora sentada, de 17 a 27 mil personas, todos los días, pero no les estoy hablando del alcance total, sino de la gente que está conectada, entonces, si me dices hace un mes, oye, ¿tienes en planes hacer un contenido digital? te hubiera dicho, no, si me dices, ¿qué piensas hoy? te digo, estoy haciendo un contenido digital, ¿y para dónde va? no tengo ni idea, no tengo ni la menor idea, creo que en la vida uno tiene que bailar con la música que suena, no con la que uno quiera poner. Pues qué bueno, qué bueno, Aleja, oírle esas palabras, sobre todo porque usted, yo sé que usted no lo quiere, no lo pretende, pero sí, ha sido un motor de inspiración, para muchas personas, para muchas mujeres y para muchos hombres, yo me incluyo en ese grupo en el que la admira, la ve y la ve triunfando y la ve con las gaviotas y uno dice, aleja lo máximo, y le queremos agradecer muchísimo su compañía esta noche aquí en BlaBlaBlu, en nombre de todos los oyentes, seguirla en sus redes entonces, seguirla en sus apariciones todas las noches, seguirla también en la presentación de los premios Nuestra Tierra, que van a ser el 16 de mayo, y que también la vamos a ver espléndida como siempre, Aleja, muchas gracias por acompañarnos esta noche en BlaBlaBlu. No, a ustedes, al contrario, muchas gracias, muy rico, el rato, siempre esos espacios se valoran un montón, como para que la gente vea otras cosas, que a lo mejor no conocen de uno, otros lados, que no es posible verlos en otro tipo de situaciones, entonces, muchas gracias por ayudarme a exponer hoy, de esta forma como tan relajada, cosas tristes, dolorosas, momentos aburridores, y otros muy alegres y muy felices, y bueno, veremos qué va pasando en la vida, que ojalá nos quede mucho tiempo para gozar y pasarla bien, y para promover la autenticidad siempre, que de eso se trata, ese es como mi eslogan, autenticidad al 100. Alejandra Escarate en BlaBlaBlue, que bien, 11.28, la que llegan a la música, la que llegan a la música, la que llegan a la música, hoy en Blue Radio, hola amigos de Blue Radio, yo soy Alejandra Escarate, y bueno, como me gusta hablar poquito, obviamente me terminaron invitando a BlaBlaBlue, y una vez les digo que yo creo que ese programa se va a quedar corto, porque me enteré que solo dura tres horas, pero bueno, como en las noches, la única que no se cansa es la lengua, los espero esta noche, a las 10, en punto, en BlaBlaBlue, BlaBlaBlue, porque ahora, te escuchamos en la radio, Blue Radio, y BlueRadio.com, la nueva alternativa, hoy en Blue Radio, hola amigos de Blue Radio, yo soy Alejandra Escarate, y bueno, como me gusta hablar poquito, obviamente me terminaron invitando a BlaBlaBlue, y una vez les digo que yo creo que ese programa se va a quedar corto, porque me enteré que solo dura tres horas, pero bueno, como en las noches, la única que no se cansa es la lengua, los espero esta noche.